Muy buenas tardes. Tras las nuevas restricciones anunciadas por la Junta Andalucía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con la Policía Local, han aumentado los controles perimetrales para garantizar el cumplimiento de las mismas. En Jerez comenzaron a las cero horas del pasado domingo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han establecido desde la medianoche del pasado sábado controles de tráfico conforme al cierre perimetral establecido en Andalucía y concretamente más de 200 municipios, entre ellos Jerez. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha hecho hincapié en que se ha redoblado la vigilancia en las entradas y salidas de la provincia, así como de las localidades para las que también se ha decretado el cierre perimetral y de aquellas a las que se añade la clausura de la actividad no esencial. En este sentido, ya se están controlando los principales puntos de acceso y salida de la ciudad. Este domingo, según información del delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, Rubén Pérez, el flujo de desplazamientos fue bajo debido a la ausencia de movimientos por trabajo y el cierre de los comercios. Cabe recordar igualmente que sí están permitidos los desplazamientos entre el Jerez Urbano, las helas y las barriadas rurales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este viernes un endurecimiento de las restricciones anti-COVID y que entraron en vigor a las cero horas de este domingo. De este modo, la Administración andaluza ha limitado la movilidad entre provincias, cierra los municipios con más contagios y reduce las reuniones a un máximo de cuatro personas. Así se ha establecido el cierre perimetral de las 219 poblaciones con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, entre ellas Jerez y el cierre de la hostelería y comercio no esencial, en los 91 municipios con más de 1.000 casos. Del mismo modo, adelanta a las 6 de la tarde el cierre de los comercios y la hostelería, aunque se podrán recoger pedidos hasta las 9 y media de la noche y llevar a domicilio hasta las 11 y media de la noche. También ha solicitado al Gobierno de España que autorice adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde y competencias para poder confinar municipios. En estos momentos, el toque de queda comprenderá de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los residentes del Centro de Mayores de la Granja y los sanitarios del Hospital de Jerez han empezado a recibir este domingo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, cumpliendo de esta manera el calendario de vacunación previsto. Se espera que en 10 días estén inmunizados contra el coronavirus. Esteban, de 68 años y residente del Centro para Personas Mayores de la Granja, ha sido de nuevo la primera persona en recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hay que recordar que Esteban fue el primer jerezano en recibir la vacuna el pasado 27 de diciembre. Este domingo se ha empezado a vacunar con la segunda dosis a los residentes de la granja y a los sanitarios del Hospital de Jerez. Según destaca la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, se está cumpliendo el calendario de vacunación previsto con la puesta en marcha del plan 24 por 7. Esto es vacunación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ha posibilitado aumentar el ritmo de vacunación y esto significa también que tengamos ya puesta el 70% de las vacunas que ha llegado a Andalucía. Queremos que esta vacuna esté puesta lo antes posible en nuestra tierra. La delegada del Gobierno ha agradecido a los profesionales sanitarios su implicación y sensibilidad para conseguir cumplir este calendario de vacunación. Tras esta segunda dosis, la vacunación necesita como mínimo una semana para crear inmunidad, por lo que el Ministerio de Sanidad ha recordado que las medidas de prevención, el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos, deben mantenerse también entre las personas vacunadas. Durante su presencia en Jerez en el día de hoy, la consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, se ha referido al calendario de vacunaciones anticovid, especialmente entre las personas mayores y sectores profesionales de riesgo como los trabajadores de ayuda a domicilio, entre otros. La consejera ha recordado que en la residencia de mayores ya se está administrando la segunda dosis de la vacuna y que desde la Junta todo está organizado para administrarle el número que fuera necesario de ellas, ya que se está preparado para ello en virtud del protocolo 24.7. En este sentido, Rocío Ruiz ha recordado que ya con la gripe se vacunaron dos millones de personas y que ahora se tienen la misma capacidad, pero que hacen falta vacunas, por lo que reclaman más para Andalucía. Demandamos al gobierno de España es que nos den más vacunas. Y le doy un dato muy significativo. En la campaña de la vacunación de la gripe hemos puesto dos millones de vacunas. Capacidad hay de sobra. Necesitamos más vacunas para seguir vacunando a mayor ritmo de velocidad. No solamente a los residentes de las residencias de mayores y de personas con discapacidad. Tenemos que vacunar a todos los servicios también de ayuda a domicilio. Pues a todo esto. En Jerez se han contabilizado 500 casos más desde el viernes, según los últimos datos ofrecidos este lunes, con lo que Jerez ha registrado desde el inicio de la pandemia 9.155 positivos. Por su parte, los contagios en la provincia de Cádiz siguen creciendo. La Consejería de Salud y Familias de la Junta Andalucía ha informado que este fin de semana la provincia ha marcado un nuevo récord con 1.330 positivos en un día, lo que se sitúa en 42.233 los contagios confirmados desde el inicio de la pandemia. Una situación que demuestra la virulencia con que está golpeando esta tercera ola de contagios como consecuencia del ciclo navideño. Mejoras de salubridad, de eficiencia energética, accesibilidad y seguridad. Estas son, entre otras muchas, algunas de las obras que se van a ejecutar en la residencia de mayores de la granja y que contarán para ello con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros. Las obras a las que se va a ver sometida la residencia de mayores por parte de la Junta de Andalucía incluyen un sistema energético sostenible y descarbonizado que consiga en el edificio un consumo de energía casi nulo. De igual modo, se sustituirá la cubierta de la planta baja para evitar filtraciones de agua y evitar así las humedades en los techos. Igualmente, las plantas sexta y séptima se adaptarán al marco normativo actual en materia de accesibilidad, incorporando, entre otros elementos, un ascensor nuevo y se reformarán un total de 28 habitaciones dobles que estarán dotadas en planta de sala de estar, comedor y control. Por lo tanto, 4,8 millones que irán dirigidas a la mejora integral de la planta sexta y séptima, donde se van a constituir 14 habitaciones dobles con todos los servicios también comunes. También vamos a hacer importantes obras de mejora en la seguridad, para la seguridad contra los incendios de protección, como digo, de nuestros mayores. Por último, se realizará una mejora de los medios de evacuación con nuevas puertas resistentes al fuego en todas las plantas, adecuación de un ascensor antiincendios o la eliminación de la actual escalera antiincendios, entre otras acciones. La Diputación sigue invirtiendo en la renovación de la imagen, los equipos, bienes y servicios del Consorcio e Institución Ferial de Cádiz y FECA, con un presupuesto que ronda los 1,4 millones de euros. Durante el año pasado se han reformado los locales ubicados en el perímetro del pabellón de exposiciones. También se ha estrenado la imagen corporativa. Se han adquirido equipos para las limpiezas de las superficies acristaladas y del pavimento. Para este año se contempla la dotación de nueva megafonía en el pabellón, la remodelación de la taquilla próxima a la avenida de la Feria, la instalación de estructuras publicitarias, el acondicionamiento del restaurante y la renovación de los equipos audiovisuales, entre otras previsiones. También se continúa con la proyección y el diseño ferias y encuentros comerciales. El Ayuntamiento inicia el procedimiento de venta forzosa de un inmueble de la calle Puerto con un precio de salida superior a los 44.000 euros. Se trata del segundo expediente de sustitución de propietarios incumplidores que se lleva a cabo de fincas del registro de solares. La Junta de Gobierno local ha aprobado la convocatoria del procedimiento para la venta forzosa de un inmueble de la calle Puerto, incluido en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas. Igualmente es aprobado el pliego de condiciones técnicas que regulará la venta del inmueble, que tiene un precio de salida de 44.462 euros, utilizándose como único criterio de adjudicaciones de la oferta económica más alta. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, explica que se trata de la segunda venta forzosa tras la adjudicación del inmueble de la calle Ansario, que ha sido el primero de una lista de fincas en mal estado del registro de solares que se someterán a este mismo procedimiento. Por valor de 48.000 euros y 400 metros cuadrados frente a la Arcazar. Por tanto, estamos dando paso para que esas viviendas que están ahí, abandonadas, las pongamos en circulación y que por tanto lo pueda adquirir una persona que quiera rehabilitarla y vivía en ella. La finca tiene una superficie de 408 metros cuadrados, siendo su fachada principal por la que se accede desde Calle Puerto y al sureste su fachada trasera y da a la calle Juan Sánchez. El Ayuntamiento acuerda con comerciantes, hosteleros y taxistas dar continuidad a las obras de correderas TV de forma inminente. Una vez retomado el proyecto, tendrá un plazo de ejecución de un mes y medio. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha mantenido una reunión con asociaciones de comerciantes y el sector de la hostelería y la asociación Teletaxi Jerez para consensuar la fecha de reanudación de las obras de regeneración del eje viario de las calles Corredera, Plaza Esteve, Santa María y Cerrón, conforme al compromiso adquirido con estos colectivos de abordar conjuntamente y acordar una fecha que cause el menor impacto en la actividad comercial. El Teniente de Alcaldesa ha explicado que durante la reunión se han atendido las sugerencias y propuestas para retomar estas obras que, una vez iniciadas, se prolongarán por un plazo aproximado de mes y medio. Díaz ha recordado igualmente que se ha alcanzado un acuerdo con la Junta para reanudar estas obras que supondrán un revulsivo para el entorno. Y vamos a tener un entorno adecuado y sobre todo con los servicios públicos que necesita esta ciudad en plataforma única, accesible, renovado, con nueva zona verde, con más setero, con banco y que va a permitir mejorar todo el entorno de Corredera que está teniendo una reactivación en cuanto a la rehabilitación de viviendas en ese entorno. El Teniente de Alcaldesa también ha señalado que el Centro Histórico está experimentando un repunte en materia de construcción de viviendas. La delegada de Vivienda, Anérica Ramos, ha informado a la Asociación de Vecinos de La Constancia sobre el proceso de entrega de solicitudes previo a la rehabilitación de las viviendas de La Barriada. El Ayuntamiento asesorará a las comunidades de propietarios. La delegada de Vivienda y Coordinación de Distritos, Anérica Ramos, ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación de Vecinos de La Constancia para informarles sobre cómo se va a desarrollar el procedimiento de entrega de solicitudes por parte de las comunidades de propietarios de La Barriada para la rehabilitación de los bloques, procedimiento en el que contarán en todo momento con el asesoramiento municipal. En el transcurso de la reunión, la delegada ha agradecido a la Asociación su trabajo y esfuerzo durante tantos años para alcanzar una reivindicación histórica que deberá culminarse dentro de la actual normativa estatal y andaluza. El Área de Renovación y Regeneración Urbana de La Constancia permitirá la rehabilitación de 88 viviendas con una subvención total de 900.000 euros, financiado por el Ayuntamiento. El Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía. El proceso administrativo requiere de la aprobación en Junta de Gobierno local y del documento de convenio entre ambas administraciones, continuando el proceso con la firma del documento y la publicación de la orden de convocatoria de subvenciones en el Boja. En Página Política les contamos este lunes que el Partido Popular denuncia que la deuda total del Ayuntamiento ha aumentado en 32 millones desde el año 2015, según asegura el concejal del PP Jaime Espinar. Los documentos del Ayuntamiento señalan que en 2015 la deuda era de 993 millones de euros, mientras que la cuenta general de 2019 la sitúa en 1.025 millones. El concejal señala que el Gobierno Municipal esconde parte de la deuda que pudo refinanciar con fondos del Gobierno de España y que le permitieron una carencia de dos años. Para el concejal popular el Gobierno Municipal miente, ya que esa carencia termina a final de este año y habrá que empezar a pagarla en 2022. Y es que la situación económica del Ayuntamiento, lejos de mejorar, en todo caso lo que está haciendo es empeorarse y nuevamente el Partido Socialista está arruinando el Ayuntamiento de Jerez. Y además, este año se enfrentará a que tendrá que pagar todos esos fondos, empezarán que empezar a pagar todos esos fondos que le ha pedido al Gobierno de España. Adelante, Jerez. Queda registrada una proposición dirigida a la Junta de Andalucía, así como un ruego dirigido al Gobierno local para que aborde la instalación de filtros EPA en las aulas de los colegios jerezanos, ya que, según esta formación, la medida reduciría de manera notable la problemática causada por la conjunción de las bajas temperaturas actuales y la pandemia de COVID. La propuesta va dirigida tanto al Gobierno de la Junta como al Municipal para que ambas administraciones actúen en la consecución del objetivo de mejorar las condiciones en las que los alumnos están recibiendo las clases en los colegios. El concejal Ángel Cardiel destaca el papel que están realizando las AMPAs para suplir a las administraciones. Al final vemos como las AMPAs se están organizando para comprar e instalar dichos filtros, dejando al descubierto la vergüenza de las administraciones, que no cumplen con sus obligaciones, a la par que se ahonda en una concepción menos igualitaria de la escuela pública porque habrá AMPAs que no puedan sufragar dichos gastos. Izquierda Unida pide al Gobierno Municipal que proteja a la plantilla del Ayuntamiento y adopte medidas que ayuden a contener la movilidad para frenar la propagación del virus. Y uno entiende por qué el Ayuntamiento no ha recuperado la opción del teletrabajo en todos aquellos puestos que se puedan desarrollar con normalidad desde casa sin que ello suponga un deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía. Para el concejal de I.U. Raúl Ruiz Verdejo es incomprensible que hace unos meses, con unos niveles de contagio muy inferiores a los actuales, el Ayuntamiento apostara por la opción del teletrabajo y ahora, con la tercera ola descontrolada, ni tan siquiera contemple esta opción. El Ayuntamiento de Jerez debe empezar a predicar con el ejemplo, protegiendo a su plantilla, evitándoles riesgos innecesarios y ayudando a frenar la propagación del virus. En este sentido, consideramos que es incomprensible cómo a estas alturas el Ayuntamiento de Jerez no ha recuperado el teletrabajo. Y Ganemos Jerez ha presentado 40 propuestas al Plan Más Vida al Centro y reclama al Gobierno local establecer prioridades y un calendario de ejecución de las medidas que se centran en la repoblación, la movilidad, el medio ambiente y la sostenibilidad. La formación política Ganemos Jerez ha presentado 40 propuestas al Plan Más Vida al Centro, dirigidas principalmente a la repoblación, movilidad, medio ambiente y sostenibilidad, junto a desarrollo económico, empleo e inclusión social. Para Ganemos, que reclama al Gobierno municipal establecer prioridades y un calendario de ejecución de las medidas, la repoblación debe ser el objetivo prioritario y establece que la principal dificultad del plan es la gran extensión del centro histórico. Ganemos pide, por tanto, impulsar un estudio por zonas, determinar la urgencia de las actuaciones y priorizar las intervenciones, establecer fases en el tiempo, adecuar las distintas fases de ejecución al presupuesto disponible, así como establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto general y de las distintas fases de ejecución del mismo, con la creación de grupos de trabajo que informen periódicamente al Pleno. Vamos con más asuntos. La Policía Nacional continúa el refuerzo especial de formación contra los peligros y riesgos en Internet en los centros escolares de forma telemática, adaptándose a la situación creada por la pandemia y las restricciones y recomendaciones sanitarias en cuanto a distancia social. Los agentes de la Unidad de Participación Ciudadana tratan en estas videoconferencias sobre aquellos problemas de seguridad que pueden afectar al alumnado, como acoso escolar, drogas y alcohol, bandas violentas, racismo e intolerancia, violencia sobre la mujer y discriminación y riesgo asociados a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Estas charlas se han realizado hasta el momento en el ex padre Luis Colomay en el CEIP Monte Alegre. El Teatro Villamarta mantiene la puesta en escena de su nueva producción, la ópera El trovador, pero con una sola función, el domingo día 24 de enero a las 12 horas, debido a las nuevas restricciones de la Junta Andalucía. Por este motivo, ha sido cancelada la primera función prevista para el 22 de enero. En cualquier caso, los espectadores de esta primera función serán reubicados en la única función existente en la mañana del domingo. Bajo la dirección escénica y escenográfica de Marta El trovador, el trovador tiene un enfoque mágico y onírico, al mismo tiempo que elementos modernos que se asemejan a la estética del videoclip. La ópera contará con el debut en Jerez del tenor Andeca Gorrosátegui y la soprano mexicana María Katsaraba en los papeles protagonistas. La actual pandemia ha provocado que este fin de semana se hayan aplazado prácticamente todos los partidos de fútbol de nuestros representantes. Solo jugó el Guadalcací masculino. Lo hizo en San Roque, logrando un importante triunfo por 0 a 2. La actual situación de crisis sanitaria ha provocado que se aplazaran este fin de semana prácticamente todos los encuentros de liga, tanto en categoría masculina como en la femenina. En tercera división ya estaba previsto con anterioridad que separase la liga, mientras que en la división de honor andaluza se disputaron muy pocos partidos. Entre ellos destaca el San Roque Guadalcací, choque de la undécima jornada en el grupo 1B, en el que se impusieron los de Diego Galeano por 0 a 2, gracias a dos tantos de Óscar. Tras vencer al colista y sumar su sexto triunfo de la temporada, el equipo pedáneo se ha asentado en la segunda plaza de la tabla con 21 puntos en puestos de playoff de ascenso y se mantiene a uno del líder Tomares. Este ha sido el único encuentro que pudieron disputar nuestros representantes, ya que el resto fueron todos aplazados. En primera andaluza Cádiz masculino, Jerez Industrial El Torno y Jerez Deportivo Fútbol Club B Trebujena y en la segunda andaluza femenina, Atlético Sanluqueño Guadalcací y al Andalus Trebujena. En fútbol sala sí jugaron los nuestros. El Guadalcací femenino logró el sábado en caso una importante victoria por 2 a 1 ante la Cruz Villanovense en la undécima jornada celebrada en el grupo 3B de segunda división. A pesar de adelantarse las extremeñas, el conjunto de Andrés Sánchez le dio la vuelta al marcador, con dos tantos de Lucie e Inma Belizón y se anotó un triunfo que le sirve para arrebatarle el tercer puesto a su rival. De esta forma, el equipo Verderón es ahora tercero y Villanovense cuarto, ambos con 19 puntos en puestos de playoff de ascenso. Jornada a la de este lunes de cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla matinales en la campiña, en el litoral y en el área del estrecho, temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos, tendiendo durante la tarde a levante. En cuanto a los termómetros, en Jerez alcanzaremos una máxima de 17 grados y una mínima de un grado centígrado. Para la jornada del martes, cielos poco nubosos con intervalos de nubes aumentando a nuboso cubierto durante el día. Brumas matinales sin descartar, nieblas en la desembocadura del Guadalquivir, temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas sin cambios o en descenso en las sierras, vientos variables flojos, tendiendo a componente sur y arreciando por la tarde. En cuanto a los termómetros, en Jerez alcanzaremos la máxima de 16 grados, mínima 3 grados centígrados. Las lluvias que harán acto de presencia en Jerez a mitad de semana. Con ese anuncio nos despedimos. Gracias por su atención y hasta mañana. ¡Gracias!